Una filla pa' Madrid, de sirvienta col destín de los probes, dos varones pa' la guerra, enterraos nuna trinchera, nun senonde, y el cuarto pa' la Argentina, el cuarto pa' la Argentina. Nun barcú de casco negro que cimblaba con les foles, que marchaba ya a lantrones, más y más y más pequeño, con lo que yo más quería, con lo que yo más quería, con lo que yo más quería. Buenos Aires, Tarcientina, si tan buenos como dicen sois de haberes, soplay a la palombina, que me traiga una patina cuatro yetres, cuatro yetres son bastante, con la firma conocida del mio Schwan. Con saber que vive Balme, nun te pido Buenos Aires, nun te pido Buenos Aires, nada más. Con saber que vive Balme, nun te pido Buenos Aires, nun te pido Buenos Aires, nada más. Un invierno en sin noticias, esperando todos los días con la carta, Un añudo ocho 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 obre, o la señal da tu nome, na mio alma. Siete ocho obres nuna roca, siete ocho obres nuna roca. Mirando la mar del norte, fola tres, fola batiendo No me importa, aunque lo siento, que les mulleres y homens Vengan allí, ámame yoca Vengan allí, ámame yoca Vengan allí, ámame yoca Buenos Aires, Argentina Si tan buenos, como dicen, sois de haberes Soplay a la palombina Que me traiga, na patina, cuatro yetres Cuatro yetres son bastante Con la firma conocida del mio Juan Por saber que vive Balme Nun te pido, Buenos Aires Nun te pido, Buenos Aires Nada más Con saber que vive Balme Nun te pido, Buenos Aires Nun te pido, Buenos Aires Nun te pido, Buenos Aires Nada más perhaps, Jorge heiße de haber Нуar Jera .